La verdad es que cuando arrancamos esta visión de reconversión productiva, lo primero que pensamos es que no iba a ser fácil. Y bueno, aquí no mucho, pero por ejemplo está don Carlos de otra generación. No es fácil que la gente del campo quiera meter nuevos productos, nuevos frutos. Están acostumbrados al maíz o a la alfalfa, y bueno, sin duda también se requiere, también necesitamos producir mucho silo, pero algo que les pudiera ayudar más en una calidad de vida, donde les pudiera dejar más al inicio de la administración. Recuerdo un evento que hicimos ahí cerca de Pabellón, donde les pusimos dos cartulinas, ¿de acuerdo? Dos cartulinas, lo que podría ganarse por hectárea de maíz y lo que podría ganarse en ese momento. Arrancábamos con la reconversión también de espárrago, de espárrago, y entonces en una veíamos que podrías, por muy bien que te iba en una hectárea de maíz, ganabas 20 mil pesos aproximadamente, y en una de espárrago 95 mil pesos. Y aún así, en ese ejercicio de ese día, teníamos la meta de conseguir 300 hectáreas para poder traer un empaque de Guanajuato, pues en ese esfuerzo no llegamos ni a 100 hectáreas. La verdad es que luego muchas veces la gente no quiere hacer el cambio, tiene ese temor, es un tema también de cultura, pero ¿cuál es lo agradable ya en estos dos años? Que vemos que va avanzando muy bien, es las nuevas generaciones que sí lo entienden. O sea, que ya regresa la nueva generación al campo. Y el otro día leí de Mojica, el expresidente de Uruguay, sí, de Uruguay iba, de Uruguay, una frase que decía, el país que deja olvidado al campo, pues deja olvidado todo, porque ahí sale el alimento. Entonces, el hecho de que ya las nuevas generaciones regresen, y lógico, tienen que regresar viendo el campo con un factor de negocio, de globalización, como a dónde va las berris de ustedes, o sea, ver cómo exportar, como estaba leyendo, cómo el Reino Unido, Alemania, Canadá, están buscando las berris también de México, y cómo Aguascalientes, teniendo tan poco campo, pues es el sexto productor de fresa. Entonces, tenemos una gran, gran oportunidad, pero con tecnología, con esa visión global, y sobre todo con estas nuevas generaciones, que volvían al campo, ya los jóvenes no querían venir al campo, y el campo no deja, porque pues el abuelo o el papá les decía, pues no deja y lo único que te deja es el, ¿cómo se llama?, el procampo, y eso cuando entregamos el procampo es cuando se vendía más cerveza en los ranchos. Entonces, pero ya es otra visión, completamente diferente, me da mucho gusto, siempre le aposté que la diversificación en la economía del Estado no era solamente en cambiar de automóviles a tecnología de innovación y de ciencia, sino también el campo es un factor totalmente ligado a la economía, y las ventajas que tiene Aguascalientes para una automotriz, pues también las tiene para los frutos, estamos ubicados en el mismo lugar, tenemos una excelente conectividad, y es aprovecharlo. Yo los felicito, y en lo que se pueda apoyar, la verdad que atrás de esto veo una mejor calidad de vida para Aguascalientes, y sin duda algunas familias que puedan tener un recurso para llevar a su casa. Y esto también genera empleo, viendo 80 o 100, 200, o en momentos de cosecha, sin duda aumenta la necesidad de la mano de obra, y esto también es algo que ayuda a las familias que más lo necesitan. Muchas gracias, felicidades, a seguir apostándole a Aguascalientes, y que vean que en el Gobierno del Estado pues tienen un aliado, aunque sea, aunque te equivoques, lo tomo, ahí están los dos millones. Sí, muchas gracias, felicidades, y pues a seguir apostando por este hermoso Estado, que de mi parte, bueno, todos los días me levanto para trabajar en ello. Muchas gracias, felicidades. Aplausos.